Uy, hola, ¿qué tal? Me pilláis sacando el primer ingrediente del vídeo de hoy, los garbanzos. Os vamos a enseñar 7 snacks rápidos y veganos. Ya sabéis que snack y saludable no son muy sinónimos. Normalmente tendemos a comer procesados que no son muy buenos. Así que hoy os vamos a dar ideas para solucionar esto. Nos encantaría haber sacado ya nuestro proyecto. Así no haría falta hacer este vídeo. Empezamos bien. Vamos a empezar con el snack que más tarda y mientras hacemos los otros. Este está súper bien para llevar a la universidad, al trabajo, al cole. Espérate que voy a recoger un poco por aquí, que la he liado. Les vamos a poner un poquito de aceite de oliva, virgen extra por favor. Y estas especias que tenemos por aquí. Comino, cebolla, orégano y pimentón. Pero podéis elegir las que queráis. Para mi gusto, pimentón es el más importante aquí. Yo creo que es el que más se aborda. Ya están listas las especias. Echamos un poquito de aceite de oliva. Removemos un poquito el contenedor. Voy a poner un poquito más de aceite de oliva. ¿Cómo lo ves así, Miguel? A ver... Uf, perfecto. Tiene muy buena pinta. Lo ponemos en la bandeja. Menudo spoiler que os acabamos de hacer, eh. Espero que tengáis ganas porque no os imagináis el trabajo que hay detrás de un proyecto así. Bueno, aún no sabéis cómo es el proyecto. Pero hay muchísimo trabajo. Sobre todo cuando quieres hacer algo que no existe, que aún no se ha hecho. Vas a las fábricas, a todos los proveedores, eh, Miguel. Y todos, no, pero es que esto es imposible. No, pero es que si no le echas de esto, es que no lo podemos hacer así. Es que nunca lo hemos hecho. Es que nadie lo hace así. Tal cual. Y nosotros. Nadie lo hace así, pero lo vamos a hacer así. Y por eso va a funcionar y por eso le va a gustar mucho a la gente. No sigo ya más con el spoiler. Solo os digo que hay muchísimo trabajo detrás y que ya queda menos y que os iremos informando. Y que espero que tengáis muchas ganas de verlo porque me hace mucha ilusión. Tenemos el horno a 200 grados. Nos vemos en 30 minutos, bebé. Mientras, seguimos con la siguiente receta. Tenemos ya listo nuestro siguiente ingrediente. Maíz, tal cual. Con esto vamos a hacer las famosas palomitas, que seguro que todos conoceréis, pero una versión más healthy. Las palomitas están hechas de maíz. Un cereal integral súper bueno, pero que normalmente corrompen poniéndolo en esas bolsas llenas de aceites vegetales, llenas de mantequilla y llenas de sal. En casi todos los supermercados y tiendas a granel podemos encontrar este maíz, que es maíz solo, duro, que solo poniéndolo en los microondas se transforma en palomitas. Eso. Fácil y sencillo. No hay nada más que un cereal integral. Eso es. Muy saludable, muy rápido de hacer y algo que hasta hace dos años nunca hacíamos y que ahora lo hacemos siempre y está súper bueno. Si queréis hacer un poco de trampas y que se parezca un poquito más a la palomita tradicional, lo que podéis hacer es echarle un poquito de agua al maíz, echarle un poquito de sal, mezclarlo bien y luego ponerlo al microondas. Saldrán iguales pero con un poquito de sal. Esperamos dos minutos y estarán listas. Mientras se acaban, voy yo con mi snack. Vale. Fruta seca. Escucháis las palomitas explotando ahí detrás, haciéndose. La podéis secar vosotros en casa o la podéis comprar ya hecha. La venden en muchos supermercados. Súper importante, sin azúcares añadidos, sin aceites añadidos. Fruta 100% natural. Es fácil de encontrar. Piña y mango. Uff, qué bueno está el mango. Es como una golosina pero saludable, eh. Estás comiendo mango, luego no te das cuenta. Estás comiendo mango con una concentración. Bueno, la fruta tiene el azúcar disuelto en mucho volumen porque hay mucha agua. Le quitas todo ese agua y entonces se queda el dulcito como si fuera una golosina. Pero con los beneficios de la fruta y sin los contras de los azúcares libres. A ver, hay mucha gente que piensa que la fruta seca al tener un contenido calórico más alto, eh. Creo que ya está. Aquí tenéis las palomitas a punto de explotar, chaval. Haced el favor de sacarlas con un trapo si no os queréis quemarlas todos. ¡Boom! Lo habéis visto. Hemos metido maíz y han salido palomitas. No se edician. Sin trampa ni cartón. Siguiendo con la explicación. Muchísima gente piensa que al tener un alto contenido calórico, que ni siquiera sé si lo tiene, pero seguramente al haberle quitado el agua tiene un alto contenido calórico, de repente la fruta por quitarle el agua se hace mala para la salud. No. De hecho, sigue teniendo un montón de vitaminas y minerales y antioxidantes, que es lo super guay. Y además, hay estudios científicos que demuestran, os voy a contar uno que es súper interesante, ¿no? Había unas, lo leí en un libro de nutrición. Con un grupo de mujeres embarazadas, decidieron darles, añadirles a su dieta lo que serían dos manzanas y no solo no engordaron, sino que adelgazaron. Y además, les bajó un 24% el LDL, que es el colesterol malo. No es lo mismo los azúcares libres que los azúcares con la fruta, vitaminas, fitonutrientes, etcétera, etcétera. Muchísimos azúcares. Paula, te hemos pillado comiendo palomitas. Parece que a alguien le gustan los snacks. ¿Quién ha vuelto por el vlog? Antes de que empezáramos a grabar el vídeo, coge y me dice ¿Puedo ser catadora de todo lo que hagáis? He venido a ocupar mi puesto. Y se huele a algo bueno que está a punto de venir, ¿no? Los garbantos. Esto yo no lo he probado nunca, ¿eh? Una gallete. Esto me lo descubrí gracias a los Boyz's Brothers. Gracias, soy fan de las gominolas ácidas y esto está a la altura. Esto está a la altura. Snack número 4 que estás preparando, Paula. Ferrero Boyz's Set. Explícanos qué ingredientes tenemos. Vale. Dátiles, que van muchos, digamos que casi la mitad. Después, nueces, que también van bastantes. Pero un poquito menos que los dátiles. Pero un poquito menos. Qué técnica esa. Vamos ubicados como por el 40%, 30% y cacao 20%. Como es puro desgrasado, amarga, entonces no puede ser demasiado. ¿Y el 10% restante, Paula? Esto. Esto va a ser el corazón de nuestra bolita. ¿Por qué se utilizan dátiles en tu receta? Porque es el mejor endulzante natural del mundo. No te engorda y no está procesado. ¡Wooow! ¡Wooow! Mientras nuestra chefe excepcional… Está haciendo el Ferrero Boyz, eh. Está haciendo el Ferrero Boyz, eh. Está haciendo el Ferrero Boyz, eh. Está haciendo los Ferrero Boyz, eh. Se han preparado los cabajos. Súper sabrosos. ¡Wooow! Me estoy quemando la mano. Tengo que coger agua, eh. Coge, coge. Nunca los he probado. ¡Pruébelos! ¡Curgentitos! ¡Au! ¿Están buenos o no? Están entregados. Eso es lo importante. No paramos de comer. Uff. Y esto, si eres capaz de no comértelo nada más lo hayas hecho, te lo guardas en un tupper y te lo llevas a donde te tengas que ir. Gracias. Del lado del té matcha. El té verde, lo habéis escuchado, súper mega, súper antioxidante. ¿Qué hay más antioxidante que el té verde y más anti cáncer? Comérselo, en vez de infusionarlo. ¡Oh! Esto es té verde en polvo y te lo puedes poner, por ejemplo, en un helado de plátano. Añadirlo, le da un poco de sabor y hace que sea… Bueno, no voy a decir un número porque seguramente me quede corto, pero vamos a decir diez veces más antioxidante. Y más sano, plátano congelado, té matcha y una leche vegetal de tu elección. Esta receta la voy a hacer con té matcha ahora, por hacerla con té matcha, pero la puedes hacer con cacao, un helado de chocolate. La puedes hacer con… Frutas del bosque. Frutas del bosque. ¡Buah, plátanos, frutas del bosque, tal vez caldo! ¡Uff! La puedes hacer con crema de cacahuete y cacao. ¡Dátiles! ¡Uh! Y le añades dátiles para un extra dulzor. ¡Madre mía! Mira esto, mira esto, mira esto. Nada de cerca. ¡Boom! Matcha ice cream. Eh, parece que está gustando. ¡Buah! Mira esto qué espectáculo. Lo dejo así para la foto de portada. Creo que me he cortado. Uff, sí. Sí, mírala. ¡Mira mis bolitas! Ah, Paula que ha acabado de hacer sus bolitas. No era por quitarte el protagonismo, pero… ¡Mira mi peli! Paula tiene el fondo de protagonismo. ¡Mira, ha visto las bolitas, está muy bonita! Muy buena pinta. Pero mi helado es mejor. Pero, mira mis bolitas que redonda. No, pero ¿ha visto que verde? Yo no es por apoyar a Paula, pero he de decir que… Esto está muy bueno. Muy, muy bueno. O sea, si estáis viendo este vídeo, tenéis que probarlo. ¿Qué por cien? A mí es de mis cosas favoritas. 99 por cien, ¿vale? ¡Eh! Y ahora toca una receta súper sencilla. Bueno, no se puede ni llamar receta. Cogemos una manzana. Cogemos mantequilla de cacahuete. No patrocinada por nadie. Partimos la manzana. Sigue comiendo la otra. Partimos un cacho de manzana. Y esta es mi manera favorita de comer manzana y cacahuete. Los dos a la vez. Nunca pensé que sería una buena mezcla, pero es exquisito. Snack saludable y súper rápido. Y te lo puedes llevar donde quieras. Está buena. Estamos innovando en los planos del blog, como podéis observar. Hasta se empaña la cámara cuando hablo. Es una maravilla. Salís guapísima. Puntual del 1 al 10 en los comentarios mi cara ahora mismo. Dadle like y suscribiros al blog. El último. Mi receta favorita después de cenar. O también un snack saludable. Un yogur vegetal. Yo me lo suelo hacer con dátiles para endulzar. Y con arándanos. Pues mirad que bonita tenemos la mesa. Ya hemos destrozado la cocina entera. Oh. A esto le puedes añadir cualquier fruta que tú quieras. Yo recomiendo arándanos congelados. Sí, son los mejores. Oh. Look at this man. Dátil. Dátil. For sweet purposes. Para endulzar. Lo removemos todo. Que se vaya fundiendo el arándano. Mira cómo salen. Uh. El color normalmente suele ser sinónimo de antioxidantes y salud. Y una vez está bien removido. Se lo damos a Paula para que lo pruebe. Cuidado. Cuidado. Cantadora oficial. Ay, cuidado Paula. Ale. Cuidado. Decime que no me has manchado la sudadera. No. No te he manchado la sudadera. No. Porque es la única que tengo, Ale. Le presto una. Déjame probarlo. No. No. Déjame probarlo. He dicho. Ya sé cómo ha acabado esto. Miquel, despidimos el vídeo. Vale. Y con este último snack se acaba el vídeo. Esperemos que os hayan gustado las ideas. Que las probéis. Como siempre si lo probáis nos dejáis ahí, nos etiquetáis en la historia. Hay un montón de gente. A ti también te etiquetan, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un montón de gente que nos etiquetan las recetas. Lo vemos todo. Nos hace muchísima ilusión. Así que probadlas. Vais a ver que vale la pena. E intentad llevar una vida un poquito más sana. Que ya veréis que bien. Toma. Mánchame ya si quieres. No te voy a manchar. Poco. Déjame quitarme la camiseta. Se me van a manchar. No te voy a manchar. ¡Suscríbete al canal!